Elena Orrego, psicóloga del equipo del Movistar Tinoamérica, bienvenida a Revista Mundo Ciclístico y cuéntenos, ¿qué se trabaja en el equipo en esta Vuelta a Colombia? ¿Qué se ha trabajado hasta el momento desde el inicio en Cartagena? Bueno, nosotros entrenamos unas habilidades psicológicas para que los chicos cuenten con unos recursos, todo en pro de su rendimiento deportivo. ¿Cómo se han desempeñado a lo largo de la Vuelta, tanto los corredores? ¿Cómo se ha hecho ese trabajo motivacional? Bueno, en todo momento estar enfocados en su tarea, en cumplir con las diferentes instrucciones que los profes les dan y siempre estar ahí enfocados en lo que cada uno tiene por hacer durante las diferentes etapas. ¿Qué se trabaja de fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades que puede llegar a tener un ciclista en carrera? Las debilidades es saber afrontar esas situaciones adversas que se presentan, esas situaciones de carrera, saberlas afrontar, asumir y preparar todos los días, el día a día de las diferentes etapas. Precisamente, Lina, cuéntanos cómo es un día a día de un corredor también y la relación que tiene con la psicóloga. Bueno, la relación es muy cercana, en todo momento se está pendiente de ellos, sus rutinas de autocuidado, cómo duermen, cómo se alimentan, cómo se cuidan, cómo se están preparando el día a día, como te digo, para afrontar las diferentes carreras, estar pendiente cómo está su estado de salud mental y siempre estar con ellos en tanto en sus buenos momentos como en los momentos no tan buenos. ¿En un día de descanso, qué se puede llegar a trabajar para afrontar esa última semana de carrera? Enfocarnos en las etapas que nos faltan, enfocarnos en fortalecer esas habilidades con las que ellos cuentan, ver en qué pronto tenemos que fortalecer, en qué podemos estar fallando para mejorarlo.